Este es Siloetv en Youtube, 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 Siloetv en Facebook, Siloetv en Kuai. En el día número 71 desde que se paró la operación del cable aéreo de Siloet, ustedes pueden observar las cabinas ahí suspendidas en el aire, a estas horas de la... ¿Bien o qué? 71 días desde que se paró la operación del cable aéreo de Siloet. Ahí están pues los trabajadores sociales comunitarios del cable Johnny y Álex, a estas horas de la tarde de este miércoles 22 de marzo del 23, estamos en el día 71 sin la operación del cable aéreo de Siloetv. 71 días desde que se paró la operación de este sistema aéreo suspendido, hoy es 22 de marzo. ¿Cuándo arrancan a fin? Pues ahí se hizo una vuelta, ¿me entiendes? Sí. Y ya se retiró por las redes sociales, y hoy fuimos por esa gente... Bueno, una gente que es la encargada de mirar las construcciones y todo, y los perritos y todo. Fuimos allá con la... Bueno, le dijeron a él que tenía que demoler eso, y el mando dijo que no, que me hayan presentado la operación, y le dieron que se sentarse allá. Sí. Si no, usted lo tumba, se lo tumban ellos. Pero resulta que él puede pedir una prórroga y puede demorar 4, 5, 6 días o 15 días más, y nosotros estamos encontrando, porque hay una gente, unos alemanes, unos canadienses, unos italianos, montando todo eso, y esos manes corgan un burgo de plata por días, y ese man le está retrasando eso porque ellos no pueden hacer el frenado, porque al hacer el frenado, las cabinas pegan sobre eso. Entonces, ese es el chicharrón. Ya Harvey también fue por allá, me dijo que iba a hablar con el man, y un poco de gente de la comuna fue hablar con el man, nos está perjudicando, nos está perjudicando una comunidad grande, más de 5,000 frenos, no eran afectadas por eso. Porque nosotros somos 8,500, pero no eran las que cogen el caldo. Pero entonces más de 5,000, no, pero es el que buscaba, era plata. Sí. Se jodió. Pero entonces, si soluciona el problema del techo, ¿cuándo arranca realmente? Eso es el único que cuenta, ya está el frenado, solamente el frenado. Pero para eso, eso es como los frenos, o sea, usted sabe que hay que quedar al peluche. Y es lo único, ellos les llenan esas cadenas, las llenan con carecas de agua. Para hacer el frenado. Cuando hace el frenado, la moto hace esto, y el frenado también hace esto. O sea, cuando frenan ese techo lo hunden. Eso baja más o menos un metro con 50, y eso está a 10 centímetros. Y no solamente daña el techo, daña la cabina, David, y la cabina vale 150 millones. Con toda tecnología, entonces, ¿sí me entiendes? Pero el señor mañana lo citaron, ¿a dónde? A la estación de policía, no sé en dónde, esa gente, bueno, los que hacen ese trabajo. Sí. Es decir, hay que frenar por la mañana, pero igual un agente de la comuna ya lo fueron a la casa de él, a los líderes. Para que desmonte el techo. Eso es lo único, ya no decía más, porque el 30 tenía que arrancarlo así. Incluso a mí, que soy el vocero, me mandaron a socializar con la comunidad que el 30 arrancaba. Bueno, el 30 de marzo se reinicia la operación del cable. Ahí ese inconveniente del techo, vamos a ver cómo se va soledando el inconveniente. Este ha sido el día número 71, sin la operación del cable aéreo Cielo B, acá en la ciudad de Cal.